¡Surprise! Te traje lo que me pediste. Muchas gracias. Y una camisa también. Obvio, sé trabajar, lo sé. Gracias. Ay, es que, ¿no sabes lo increíble que le pasó en el viaje? Es que no me arrepiento, pero sí, ni un segundo de haber aceptado la invitación de Fran. ¿Y eso de que pensabas que te ibas a aburrir estando solo con ella? ¿Alucina? Pero nada que ver. Es que, Fran me armó unos planes. ¡Guau! Además, tipo que, conocí gente de mi edad, le me ha pasado increíble. O sea, era gente súper inteligente, súper libre, tú sabes, ¿no? Sin complejos, re millonarios. No sé de lo que era. Hermanita, ¿me parece o estás con un tonito medio ahí, oye? ¡Nada que ver! ¡No, cero! ¿Qué estás hablando? Ay, Cris, lo que pasa es que, tú sabes, pues, estaba hablando full inglés. Y, bueno, un poquito también de francés con esa gente divine. Entonces, como que se me ha pegado ahí un dejito. Sí, un dejito. Divine. Ah, obvio. Ah, ya, ya, bueno, déjame hablar de mí. Cuéntamelo todo. ¿Qué tal con Yuli? ¿Eh? Eh... Mal. ¿Qué bats? Sí. Eh, me dijo que no aceptaba ser mi enamorada en frente de toda su familia y Pepe y Tito me metieron al desagüe. ¡Oh, May! ¿Hicieron eso? Ay, qué gente tan ordinaria. ¿Qué? ¿Sabes qué? Olvídate de todos esos de una vez. O sea, nosotros somos otro level, ¿entiendes? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. A la próxima, tú te vas conmigo a Fort Lauder. Cerrado con candado. Oh, May. Oiga, ¿no te emociona? Acabo de bajar del avión y ya me están martirizando con los mensajes. Miles y miles de correos. ¿Qué es esto? No pueden hacer nada sin mí. Ay. ¿Pasa? ¿Interrumpo? Pasa, no. Acabo de llegar. Tengo infinidad de mensajes que tengo que analizar y que responder. En el viaje no quise saber nada de trabajo. Alesia llegó fascinada. Ni no es para menos. Fue la sensación. Tenía invitaciones por todos lados. Se encontró con gente como ella, fina, elegante, distinguida. Ah, nada que ver con los González. No pensó para nada en Jimmy. Ha estado mucho tiempo intentando olvidarse de Jimmy. Y lo olvidó. Francesca, perdóname, pero... Alesia, has estado enamorada de Jimmy durante un montón de tiempo y unos días en Miami no borran ese amor. Yo entiendo que eres joven, te vas a casar y tienes el romance a flor de piel, pero eso no ayuda a Alesia. Y fingir que no ama a Jimmy, hablar como pituca engreída a eso, eso sí le ayuda. Jimmy tiene enamorada. Una chica común y corriente, igual que él. La familia lo apoya. Él está cómodo. Está bien cada uno en su lugar. ¿Para qué forzar las cosas? Ahora entiendo, Francesca, por qué te enamoraste de Diego. Me enamoré de un falso Diego y no estamos hablando de él. Perdón. No quise molestarte, solo... Siento que Alesia no es ella, que está actuando. No te preocupes, confía en mí. Tengo más experiencia que ustedes dos juntas. Ojalá no te equivoques, Francesca. Permiso. Me parece o quiso insinuar que me parezco a Diego. ¿No? A propósito, ¿qué es de él? No se ha parecido, no sé nada de él. Alesia fue a verlo, no preguntó por mí. Y aparecerá. Qué hombre tan pesado. ¡Ay, me agarré mi papá! ¿Sabe que estás acá o le vas a dar la sorpresa? Obvio, sabe. Bye. Qué raro que nos haya parecido por acá. Mejor que no me fastidié con sus planes idiotas de arreglar algo que ya no tiene arreglo. Mira, ahí está la Alesia. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Hola! ¿Y qué tal tu viaje? Maravilloso. No, no sabes, ¿sabes qué? Otra cosa, otra gente, no. Pero, en Miami hay un montón de latinos. Ni idea, yo me la pasé en yates con amigos de todas partes del mundo, sí. Qué bonito. Sí, no, no, la verdad es que sí. Es más, ya lo decidí, voy a acelerar mis papeles porque me voy a vivir fuera del país. Es que, después de ver esto en lugares tan increíbles, con gente tan top, venir acá es como que... Pobre. Bueno, para mí. Sí, no más. ¡Chau! ¡Chau, Salesia! Está como rara, ¿no? Ay, yo creo que está dolida con nosotras porque claramente apoyamos el romance entre Jaime y Dolores. Sí, pero hablaba extraño. Además estaba con una cara como de... ¡Ah! ¡Hijita, volviste! ¡Obvio! Ya, 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 eso, eso, eso me cae mi peludo. ¿Cómo has estado? ¡Súper, súper! Bien, ¿tienes hambre? ¿Quieres que te prepare algo de comer? No, 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 tranquilo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, bien. Sí. Extrañándote, obvio. Mira, te traje una sorpresa. ¿Para mí? ¡Obvio! ¡Qué linda! Gracias, me encanta. ¿Qué será, qué será? ¡Oh, surprise, surprise! ¡Uy, qué bonito! ¡Me encanta, gracias! ¡Amo! ¿Sabes? Hace tiempo que nadie tenía un detalle conmigo. ¡Ay, papá! No, sí, es que todos me odian. No, no, no odias eso, no. Pero desde que decidí ya no insistir con Francesca, me siento mucho mejor. Sí, yo también. ¿Sabes? Fue la mejor decisión. He estado leyendo bastante sobre psicología y he descubierto que tengo serios problemas de autoestima. Ah, tú tienes problemas de autoestima. ¿Hobby? ¿Hobby? Déjame que te cuente. Ah, cuéntamelo todo. Todo empezó. No es que me guste que Diego me acose, pero me extraña que no lo haga. Estaré enfermo. No es que me guste que Diego me acose, pero me extraña que no lo haga. No es que me guste que Diego me acose, pero me extraña que no lo haga. No es que me guste que Diego me acose, pero me extraña que no lo haga. No es que me extraña que no lo haga. No es que me extraña que no lo haga. No es que te cuente que Diego me acose. Cómo no. Permiso, madame. ¡Gracias!